hola hola amigos estamos aquí en lo que es la francisco villa y vamos a ir hacia el centro amigos para que miren ustedes cómo está el camino por aquí pasan los taxis azul y blanco que le digo que es de la francisco villa al centro amigos esta calle que estamos aquí está en labrán gonzález no me sé las calles la verdad pero ésta sí me la sé porque si he mirado en la iglesia posible como les digo se las debo la iglesia la iglesia si se las debo como se llama no tienen ningún nombre ni nada hacemos alto amigos vamos aquí anteriormente un poquito que ahorita se puso mejor nos abrieron un cali max aquí antes de cali max estaba un mercadito que se llamaba calimex la verdad que estaba muy bien tan barato y todo pero quitaron el cali max al cali max no sé por qué y le pusieron cali max pero calimex está más chiquito amigos pero si vendían carnes venían todo está muy bueno muy muy bueno el negocio nosotros de hecho venimos a comprar ahí además me llegó a tocar a comprar amigos hasta yogurts de un peso bien ricos que salen de jersey bien bien buenos amigos súper súper ricos estaban los yogurts a peso estaban para que se den una idea de hace cuánto tiempo son como unos 20 26 27 años amigos de eso más o menos esta calle aquí dice que se llama la club y herrer amigos entonces este es por la club y herrera aquí no hay carros aquí al alto deberían de poner en el otro aquí en la otra calle y aquí amigos hay mucha brisa la verdad pero aquí se mira lo que es san isidro desde aquí lo que están mirando ya las casas al final es san isidro todo san isidro amigos está bien cerquita de la línea y la vista que tiene amigos está bien suave la verdad súper súper suave la vista mira está bien bonita la vista y se mira hasta la bahía de san diego esta vista que tiene aquí la alta mira amigos está súper súper bonita súper súper bonito porque antes el camión de y donde vivíamos pasaba por aquí ahorita bueno sigue pasando que ya no ya no existen los camiones ya la verdad ya no existen los camiones tengo que llevar el doctor el carro porque la verdad le hace falta ya desde hace mucho le hace falta no más que no se vea y no he podido ir mire aquí la verdad que un kinder ay wey para no mirar no miré el tope amigos no mire el topecito mire aquí también se mira muy bonito amigos todo lo que es el allá san diego no se miran casas ahí cerquitas pero si hay pero como hay mucha muchos árboles amigos yo sé que el celular no se va a mirar pero la verdad que sí si hay muchas casitas allá de que lado la rampita está un poquito pesada esta vamos a tener que se cambie miren amigos esta no sé que calle sea a ver si ahorita dicen que calle es no sé que calle es amigo hacemos alto y le seguimos ahorita voy a hablar a a ver si me se pueden ahora llevar el picap que le hagan cambio de aceite amigos le hagan su tunap y todo pero vamos a ver hasta el ratito no he mirado como se llama la calle amigos no aquí aquí dice se llama calle parís ya estamos en parís amigos aquí en algún lado a mi mano derecha está una una primaria y acá en este lado la secundaria número 6 amigos aquí al lado de la secundaria está la casa de la cultura un poco de la casa ahí no importa no? miren esta es la casa de la cultura amigos no se mira mucho por el sol pero pero esta es amigos ahorita de que lado voy a empezar a mirar mejor hay muchos árboles amigos los árboles los tapan pero esta es la famosa casa de la cultura de aquí de de Tijuana la verdad tiene mucho 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 tiempo ya la verdad aquí vamos a bajar la rampita esta que es la Javier Batis y la vamos a bajar amigos miren la ciudad la ciudad como se mira de tira ay bien bonita la verdad super bonita la vista del parque amigos aquí como ven ya llegamos al centro y hasta aquí hasta aquí va a llegar a ver ahorita la vamos a dar hasta el parque amigos y ya nos vamos va a llegar hasta aquí amigos un saludazo para todos amigos suscríbanse denle like y compartan y hasta pronto amigos hasta luego